El Instituto de Radio y Televisión del Perú dio un paso más hacia la implementación de la Ley de Servicio Civil. El objetivo, aplicar la meritocracia en la entidad. Veamos. Una nueva etapa se inicia en el IRTP, pues avanza en su proceso de implementación de la Ley Servicio Civil, Servir, al recibir la resolución del inicio de tránsito. De tal manera que en un futuro cercano, los trabajadores que accedan a este régimen podrán gozar de mayores beneficios y estabilidad laboral basada en la meritocracia. Este avance significa una mayor modernización de la institución, pero además para luego culminar con lo que van a ser los concursos dentro de poco. Entonces, esto significa una mirada interna de la institución para ver cómo se mejora y cómo podemos hacer mejor las cosas con respecto a los ciudadanos. Un gran paso para la transformación del Instituto Nacional de Radio y Televisión en una institución moderna, donde sus trabajadores sean premiados por méritos propios y por su capacidad profesional. Las etapas incluyen un mapeo de proceso, mapeo de puestos e identificación de reformas y posteriormente la elaboración de perfiles de puestos que busca la entidad pública. Primero se les va a capacitar. La capacitación consideramos que es básica en toda función y más en una función pública. Pero sobre todo vamos a trazar perfiles, vamos a agarrar y premiar la meritocracia. O sea, nadie será designado a dedo o si no cumple con las calificaciones. Que podamos invertir mucho más en temas de capacitación a las personas, que aquellas personas que son CAS puedan sentirse seguras, que van a estar dentro de un servicio meritocrático y además con una carrera definida. El objetivo de Servir es lograr una eficiencia de la función pública desplazando la burocracia. A la fecha, 280 instituciones se encuentran en la etapa de tránsito. Una de la tarde con 43 minutos más.